hola muy buenas chicos y chicas qué tal bienvenidos y bienvenidas perdón de manera anticipada porque tengo una afonía bastante grande aunque bueno más o menos creo que vamos a poder apañarnos porque se nos echa tiempo encima porque entre pocos sale el farm y se muere del 25 y quería tenía en la cabeza hacer esta serie digamos miniseries de un repaso a lo que viene siendo la saga de farm y simulators por lo menos a la que tengo accesible porque los dos primeros farming que el 2008 y el 2009 aunque el 2009 y no tengo claro y perdón no tengo claro de si era una una redicción o una versión especial porque salieron en menos de un año de d de lo que es de margen entre uno y otro pero bueno la cuestión es que hoy viajamos en la máquina del tiempo al año 2010 exactamente al 29 de octubre de 2010 en el que se lanzó este simulador que está en sting el de los que hay disponibles 5% me lo he pillado para hacer este vídeo y y bueno es un farming que yo no viví en ese momento de hecho no me suena que también hace tanto tiempo que a saberlo pero que es que estamos retrociendo en el tiempo y 14 años 14 años entonces hay que hay que valorar todo lo que ha cambiado el tema gráfico también y todo lo que ha avanzado este este juego esta saga en crear todos los juegos no presta se haga más porque esta saga supongo que se saldría como un juego de muy bajo presupuesto ya que era un juego muy de dicho en el que en ese tiempo no se acostumbra a jugar simuladores menos y menos agrícola que he visto que había algunos sobre la fecha de hall el tema de granjas viejas que no haremos a hall fan o algo así algo así es noche cómo se llama exactamente pero bueno está investigando un poquillo y bueno tengo que decir que me ha sorprendido el parecido que tiene con farmysium editor 2013 que fue el no el primero que jugué yo pero si él que digamos que me segundo se puede decir no porque primero empecé con el 2015 y luego me fui al 2013 probé de 2013 y lo jugué un poco y da una barbaridad porque hayan farmys más modernos pero bueno vale no me entro yo más vamos a cargar el modo carrera y y ahora con el cargado en gancho de nuevo bueno puesto es lo que nos encontramos cuando cuando entramos a la partida el mapa no sé si es exactamente el mismo que el 2013 porque no me acuerdo ya me refiero el que viene de base lógicamente no todos los mojos no sé si luego sacaron más porque hay varios tlcs pero lógicamente no me lo he pillado porque no pero bueno las veces que he visto es de equipamiento de maquinaria aquí hay una cita en la cinta de transportadora que creo que es para echar para las pacas me parece pues lo iré aquí está en inglés otra cosa que se me ha olvidado decir señalar y bueno el mapa es muy grande por lo que he visto porque detrás de una maquinaria en la maquinaria no mira este almacén está bastante chulo es la verdad que mira y el detalle de los barquitos que toda esta animación es la verdad que se echa un poco de menos en porque aparte del tráfico el típico de tráfico también tenemos barquitos para guiando vueltas o el agua la verdad es que hay cosillas que se han abandonado en el farm y que la verdad es que se ha ido abandonando durante la sala que la verdad es que no estaría mal que se operaran cosillas porque he visto detalles por el mapa ahora he echado a vuestras mapas bueno está en la tienda viviendo están los tractores los tractores que he comprado que son unos ven veces no bueno de un facto no si estaba también la marca café en el juego ahora después lo enseñaré pero bueno estos son de ufa y y bueno no tengo más pues no tengo ningún más puesto porque quería enseñar el juego tal y como es y tampoco tengo ningún dirección vamos a dar una vuelta por la maquinaria aquí tenemos la abonadora el alado tenemos el cultivador tenemos el amor que esta es la maquinaria que viene que viene de por cierto aquí si os fijáis los hilos cada producto tiene tiene sus hilos cosa que oye me mola también no esto se puede hacer hoy en día pero lo general los hilos de mediante mosquitos como se suele hacer porque los hilos que suelen venir ya multi fruta no bueno aquí donde se recargaría el abono las semillas de hecho son semillas todo en semillas fijar el detalle de que cada semilla pues tiene un saco aunque al final luego se recarga en todo el mismo punto y bueno tiene detallitos que están bastante bien estamos son de chulos que hoy en día pues pues se han abandonado un poquillo lógicamente la saga ha evolucionado no no estoy diciendo que haya desembol de seguro que haya ido hacia atrás vamos pero aquí a esto es para el abono y eso recuerdo que en el farm y suelito 2015 también era algo así no para recargar la semilla y dar también la recargaba en un punto en el 15 y bueno esto es hierba que se puede también recoger que lo hice aquí en el punto punto de formación que te mandando consejo hoy está para de qué picamento de disponer la tienda vale y bueno tenemos por aquí las cosechadoras que me digo cosechadoras porque te vienen dos durante en el inicio de la partida te vienen dos no sé si estará demasiado alto el sonido espero que no esta es la más grande que la he traído yo me costa traerla porque está bastante lejos este terreno por cierto el mapa para que lo podéis ver espérate que con la tela es que está en la y el mapa para abrir la tabla de la y la y y el 9 para el zinc hoy por la granja está más arriba no sé si se puede poner en pantalla completa el mapa es que la verdad es que los controles son muy básicos todos muy básicos el menú de hecho el menú no hay menú no no encuentra tampoco para comprar las tierras yo creo que las tierras vienen todas disponibles para sembrar las no no se pueden comprar tierras creo o si se puede comprar si le doy a la vez extiende el tubo que normalmente siempre del lado pero bueno son cosas que han cambiado con los años y bueno no puede decir que esté mal sino que antes se hacía de otra manera se ha ido evolucionando y para arrancar la la segadora la cosechadora claro que el detalle también de la por cierto aquí si te pasas de velocidad llega un momento que te dice que no que no va demasiado rápido y que está desperdiciando cosecha fijaros de la sagra ahí está y mantenemos lo que no ha recogido tenemos que dar al 2 para que vaya en esa en esa velocidad y bueno esto lo vamos a dejar que lo vamos a dejar con los trabajadores en las trabajadoras en la h y bueno los campos son muy estilo americano para que tengo que poner a pero ahí está este chique estuve probando un poquillo cuando lo porque lo he comprado hace nada ha costado en eva me ha costado cerca de 4 euros médica los 4 euros recordad que tengo mi enlace de neva por si queréis pillarlo pero bueno que no digo que lo pides pero si lo quieres pillar por él y tiene mi enlace de neva que os vaya a ahorrar alguno respecto a sting sting creo que estaba por el doble un 8 euros vamos a darle también aquí el h y vamos a aprovechar para coger este trastor mismo y en vez de llevar para desear un poco la tienda ya que quiero comprar remolque y todas esas cosas esto es una maquinaria que hay a los tractores que son tractores y aperos de tractores y luego tenemos por aquí las cosechadoras que también incluyen las de la crónica de para el maíz picadora de madrid y luego tenemos los menús son iguales que en el 3 igual iguales luego tenemos esto que vamos a tener que comprarlo manure vale vamos a comprar un remolque el grande así lo vemos comprar creo que lo he comprado varias veces me puse dinero para probar la partida porque está una partida no la voy a evolucionar si los juegos empezaré una nueva compro uno y compro otro vale vamos a decir más queremos comprar más cosas si él es que subo la pala de para el ensilaje supongo muy seguro sembradora bueno esto ahora lo vamos viendo no sé si algo así que mira está la horse de 8 metros a pronto a pronto a pronto que para mí ha sido una de siempre mi favorita y y bueno ya veis que llevar licencias para estos tiempos que en los parmín no era tan potente económicamente pues es algo que casi ni me esperaba y las vacas vamos a comprar algunas las vacas se han transportado supongo al luego las vemos a ver dónde están porque ya os digo que no tengo ni idea los tractores no sé si se pueden poner la opción de arrancarlos o pararlos pero yo creo que no bueno voy a poner el viaje entero para que lo veáis porque si veis un poco el mapa de evitar tampoco he visto dónde puedes ver la información de los campos y están las cuentas cuentas y todo eso pero no no veo dónde te puede decir que los campos están listos para cosechar ni nada yo no sé si habrá la opción pero como aquí dentro no se pueden mirar los controles a ver si me hay este asistido de mojete tractor no tenía el enganche he visto también que hay muchos más del farming de estos parmín hay muchos más pero no quería instalar ninguno porque digo bueno para hacer un vídeo me gustaría más que se viese como como viene el juego y bueno aquí pues podemos ver un poco los que tenemos el pan los parís más recientes de el 22 el 19 y tal políticamente sí que hay mucha diferencia la evolución ha sido también la inversión económica también es mayor no porque el juego pues tiene cada vez más público y bueno fijaros también aquí tienen sus detallicos de esto para las rocas para que no quedan rocas de la montaña que hoy en día eso no no tiene esos detalles por lo menos los mapas básicos pero bueno tiene la primera persona fijaros que el volante no se ve redondo se ve polígonal porque los gráficos pues es lo que había los gráficos los tengo al máximo lógicamente mi ordenador y creo que casi todos los ordenadores que hay aquí por aquí de los de los que hay presentes podrán con esto vamos ahora sí fijaros que la regeneración de del terreno va lenta pero bueno yo creo que eso es que está limitado el juego pero por aquí creo que es por aquí y supongo que los campos se podrán trabajar cualquier campo que vaya por el mapa porque es una cosa que no sé cómo hacerlo de comprar campo porque yo creo que directamente puedes cultivar cualquier campo no como que no tienen propiedad que están ya todas en tu propiedad entonces pues bueno con cosas que ha ido añadiendo si el farming me ha gustado ver un análisis de eso pero la verdad es que el contenido en castellano hay poquillo de este juego pero estaba muy extendido y no hay muy poco contenido de estos poderes sobre todo el tema de análisis y de las partidas sí que hay mucho contenido en inglés y poco en español pues no dicen casi ninguno así que bueno creo que hay ahora vamos a a traernos el carro de la paja también y vamos a ir recogiendo un poquillo ya que el vídeo tampoco va a ser muy largo pero bueno es para enseñar un poquillo el juego por encima y pegarle un repaso a la saga madre mía que remolce muy alto para esta máquina cagada a ver si se puede me falta un poquillo me falta un poquillo hago la leche hago la leche cagada pero bueno ahora después la arreglaremos el cosechador de momento no se va a poder Descargar, a ver, tengo despedido al trabajador Después lo arreglamos Lástima que no tenga un volumí para traerme los vehículos Para acá, ay, ay, ay Vale, el hackeo, el típico hackeo Y bueno, pues eso puede Este es el tercer farming para Para la verdad, aunque el primero Que he podido jugar Porque a ver, yo creo que si recurre al tema Pirata, sí que se pueden Descargar el 2008 Y el 2009 Pero el 2009, sí, el 2008 y el 2009 Pero el tema es que A ver, creo que por Amazon también he visto También que lo vendían, pero no sé si lo tendrán En el esto, no lo he podido ver bien Entonces pues Fíjate que la guía funciona incluso mejor Que los nuevos, ah, también son campos muy sencillos Le vamos a echar esto en el lateral Pues sorprende ver que Un poco más, bueno, un poco 14 años Porque han evolucionado el gráfico, eh 2010 hasta 2024 Y hace poco más de Poco más de 14 años de este juego Porque Salió eso en octubre y estamos en octubre Estamos en noviembre Hace cuatro años y Y seis días Que se lanzó Los 14 años y seis días Bueno, vamos a ver Vamos a aprovechar A ver esto Para engancharlo ahí Esto que lo estuve probando Pero no lo he probado Sobre nada Porque no tengo palet Y tengo ahora Pero bueno Está probando Un poco Vamos a comprar Un Un tractor Otro de la historia Sigamos probando Porque A ver Mods Tractores Bueno, aquí están los deuds También hay una cargadora Este que El que ya El no, este no lo tenemos Bueno, puede ser que si lo tengamos Que pasa que a lo mejor Lo tenemos que tener En la tienda En el recinto de tienda Para poder comprarlo Puede ser No, no Porque están aquí Están aquí Pues sí que es más grande Son dos deuds Y bueno Luego está la marca Dizas Que es la marca De Inventada De 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 farming De gian Aunque creo que Este juego O por lo menos Los primeros salieron Con el nombre Gian Se llama algo de robot Algo de robot No sé qué Porque no ponen A un gian Por ningún lado En este creo que sí Eh El más caro Creo que es este Vamos a comprarlo Y lo probamos Y vamos a comprar Ahora también Lo de Porque parece Que no Ah, si estáis Tiene un poco Grandísimo Pero no se puede controlar Eh No se puede Las millas por hora Que tampoco he visto A lo mejor Luego se puede cambiar eso Eh Yo no he visto la opción Lo que sí que no se puede cambiar Es el idioma Lo único que cuando Configura Entra en el idioma Te deja En los En los En los gráficos En los parámetros De configuración Sí que te deja seleccionar El español Para la partida Multijugador Cosa que no van Que ya he probado A ver si Había una Si puede Servidor o algo Y no Y no se podía No se puede ni crear Ni Y esta vez Se queda buscando No No te encuentro No te termina Encontrando Nada Los interiores Mejora mucho El paso del tiempo No se si Y ahí se está La rotativa Me ha hecho Que también Mucho una cosa Y es que Cuando le doy A la tecla Fin Como para llamar Los animales O sea Que raro Extraño Eso Como un sirvido Para Eso No se ve En los farming De ahora No se si En el 13 Estaba eso La próxima entrega Será el 13 Vamos a ir En orden Para que se haga farming Vamos a ir haciendo Contenido Repasando la saga Así que bueno Fijaros que el sonido El mismo Estando en el transporte Fuera O sea que En los nuevos Tampoco Es así Y bueno Vamos A probar A recoger la paja A ver como se ve Y tal La animación Y esas cosas Aquí el tema De la madera No está Lógicamente Esto se incluyó Para primera vez En el 15 Creo El 15 O en el 17 No recuerdo Y bueno Pues así poco a poco Vamos viendo Como fueron añadiendo Cosas De momento No sé las novedades Que tiene este Con respecto Hasta el 2008 O 2009 Porque no he encontrado Información Sobre eso Pero bueno Gráficamente Seguramente Mucho Hay mucha Mucha novedad He visto por ahí Algunos vídeos Del juego Pero es que están Todos en inglés Y En los juegos Anteriores Me refiero Están todos en inglés Y en un trailer Que hay por ahí Y tal Pero Pero bueno Yo creo que La principal novedad Era La granja Digamos Lo de las vacas Y tal Con el paso del tiempo Porque creo que Al principio No estaba Y esto Eh Se supone Lo lleva abajo ¿No? Se supone Que debería cogerlo Pero no lo coge ¿Y por qué? Bueno No lo sé No lo sé Esto no tiene La controla Ponela A ver Solo No sé El por qué Esto está Chulera Bueno Si alguien Me sabe Decir Por qué Pero No veo Que lo recoja Madre mía Cómo estoy Con la tos Y cuanto más hablo Es por lo que no estoy Siendo directo Últimamente Que no me recupere Porque quiero estar bien Para cuando salga El palming Por cierto Mañana Si puede ser Pero no lo prometo Empezaré a hacer Directos De estos juegos También Así que Pasaros por las tardes Por mi canal De Twitch Si queréis verlo Y Vamos a ir jugando Una tarde Cada juego Seguramente Si puedo hacer Directos Si mi voz Está Más o menos bien Esto no lo recoge Así que No sé por qué No sé por qué Pero No lo recoge No sé si Es que he hecho Algo más Con la cosechadora Porque la cosechadora Tampoco te da opción De poner hilera O no No pone hilera ¿Sabes? Pues la cuestión Es que no lo recoge Bueno vamos Hablan de recoger Vamos a vaciar Las cosechadoras A ver si lo puedo hacer así o si no Moviendo la cosechadora Estoy despedicada a ver al Has trabajado Una putada pero Creo que voy a continuar Solo con la verde A ver si la puedo vaciar Ahí está Pero creo que voy a continuar Con la verde Ya queda poco Eso no sé por qué Lo de sacar el tubo La H Contratar Bajar cuchilla En la V Bueno no hice nada La hilera La hilera son estas Vienen por defecto Como que vienen a activar Así que no sé No sé por qué no lo recoge No sé si el carro Me he equivocado El carro Y no es para lo que Voy a dejarlo ahí Ya sé Dejadlo que Vale Le damos A la H De aquí también Ah no Esperate Aquí sí tenemos que vaciar Se va a hacer el trabajador Ahí pero me va a hacer La 13-14 Me va a hacer Lo tenía que dejar Despedir Ya ves que la IA También fallaban ahí Vale Vamos a poner A trabajar El verde Y vamos a ver Un poco A ver El tema De agrar Y todo eso A ver Si que me gustaría Porque vi que había Un campo por ahí De maíz El tema Es que no se miraba Información sobre los campos Yo supongo Que se podrá ver Que tenemos plantado En cada campo Y todas esas cosas Pero Vamos a una vuertecilla Con este A ver si vemos Algo para recoger Porque vi que había Maíz En alguno de ellos Pero no me acuerdo En cual El mapa está chulo El mapa Yo creo que No sé si es exactamente El mismo que De 2013 Un montón Si no Lo vamos a ver El próximo día Esperemos Y probando El 13 No hay 2013 Antes que Hasta el año Hasta el 2013 Lleva el año Completo No era solo La terminación Del año Bueno Los detractores Sí que lo hemos tocado En Mediante Dnc Y todo eso No exactamente Este que Este que No es licenciado Que es un lisa Este está vacío Oye Podemos probar El arado En este mapa Vamos a poder Poder entrar Para acá A ver si te deja Trabajar cualquier mapa Yo creo que sí Porque yo no sé Cómo se compran Si hay que comprarlo Vamos a probar El arado Con este tractor Y llevamos Exactamente 26 minutos Yo creo que Lo vamos a dejar Prácticamente Ya Me gustaría A ver Ya sabéis Que mañana Si puede ser Haremos directo De este juego Así que Todo lo que no podamos Hacer ahora Lo haremos mañana Aquí tenemos La vertedera Que también Liza Está un poco Bien el licenciado Eso de ahí Será Sembradora Son capos Bastante grandes Por lo que he podido He hecho de menos El tema De la información De los campos De crecimiento Eso que no digo Que no digo Que no se pueda Ver Sino que no sé Puede ser que luego No se puedan ver Pero no sé Yo no sé Hacerlo Estimando como el juego Te veo de inglés Cada vez que miras Las opciones Por lo menos Yo no lo vi No lo vi En el tema De la No te dice nada No te dice nada No sé si aquí Se puede hacer algo No sé Yo por ejemplo Aquí no sé Si esto está sembrado Porque yo tampoco Conozco las texturas Todavía ni nada Pero bueno Vamos a darle Bueno Parece que sí Funciona el arao Es la B Para girar Bueno Esto es lo típico De antes Que tengo que estar A la velocidad Que dice No veo que Hagan mucho Que Level 1 Aquí viene Level 1 A mi esto Ahora Siempre me ha desesperado Un poquillo Yo prefiero siempre Los que son más tipo Susolador Y todo eso No soy muy amigo Yo de la vertedera Aunque bueno Entiendo que Quizás es mejor Arado que pueda haber La vertedera Porque es el que Más profundidad Tiene Y tal Pero Muy desesperado Un poquillo Y más cuando Se intentan De esta anchura Con los que Íbamos haciendo Pero bueno Lo vamos a hacer Así un poco Para mostrarlo Y ya en el directo Seguramente Compré una más grande Una vez De la más grande Y diremos De esa Lo que sí Lo que sí Se tuerce En tractores Se tuerce Una barbaridad Con la vertedera A ver Le damos A la V A la V A la V A la V Y a la V Pero que fuera Del terreno También A ver Así que la rueda Aquí Vamos al 1 Las texturas Pues lo que hay Si ya en el 15 No eran muy allá En el 11 Pues imagínate Poder mejorar Mucho Fue el 17 Pero bueno En el 15 También Lógicamente Comparado con esto Era Era en Dios Esa textura Que quedaba En el terreno Pero aquí Deja mucho que desear Pero bueno Que han pasado muchos años Pasan 14 años De terreno De formación De terreno Intenso Pues no hay nada Únicamente Pero bueno Vale Yo creo Que esto Lo vamos a dejar Aparcado Vamos a ir A la tienda Y quiero ver Un poco más Todo lo que había En la tienda Y ya Creo que lo vamos a dejar Está cayendo la noche No sé si Le puede pasar El tiempo más rápido Si no se puede pasar El tiempo más rápido ¿Cómo se hace Para que Crezcan los terrenos? Puede ser un poco Desesperante eso Eh Malforraje O sea Que esto Tenía que recogido Pero no sé Por qué No lo recogen Implemento La 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 segadora La 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 Animales Que no sé Donde se han Comprado No sé Donde estará Y bueno Zagales Mañana Esto lo vamos A hacer En directo Si queréis si queréis ver un poco más de este farming recordad que más o menos mañana si estoy bien si no lo haré pasar mañana pero vamos a pasar mañana como muy tarde pero bueno más o menos estaremos a partir de las 6 de la tarde en el canal de Twitch ya sabéis que lo tenéis en la descripción y bueno a ver si mañana tengo un poco mejor la voz porque porque tela si no pasa nada mañana tendréis otro vídeo del 2013 voy a intentar sacar un vídeo de contenido de esta serie así mañana tengo mejor la voz y puede estar un poco más suelto hablando y dar pero bueno me buscaré información para dar toda la información que pueda así a ver si veo un poco más de información lo único he visto son las fechas y poco más en las que se lanzaron y bueno él el primer farming se lanzó en abril del 2008 el segundo farming pues en agosto del 2009 por tanto no hubo un año y luego de ahí de margen para hacer el farming no sé no sé si era una reedición no sé porque ese farming no he visto nada y que habrá cosas pero no lo he visto y luego pues tenemos ya este que salió en las fechas más típicas que suele salir los farming que eso es ya casi en casi en noviembre el 25 al 28 de octubre bueno chicos dejamos por aquí es para quitar esto de la y está dejamos por aquí y mañana si no pasa nada le haremos caña yo no sé si avanza el tiempo porque como que va rápido yo estoy dándolo a los números que se suele hacer en el farming pero yo creo que no hace nada más chicos lo he dicho muchas gracias a todos espero que se ha gustado y bueno lo he hecho sin cámara porque creo que este juego es en este tipo de vídeos que la mejor sin cámara de más tampoco tengo y ahora mismo y el cuerpo para enseñarlo o sea estoy con mala cara con el tema de que estoy un poco malo y tal a ver mejor mejor sin cámara vale muchas gracias a todos por apoyar este vídeo espero que os haya gustado si es así pues ya sé que podéis dejar un like si no pues no pasa nada ya serán otra y nada es decirme si os gusta esto por si en algún futuro pues hacemos algo en plan más retro yo que sé de farming y nada muchísimas gracias a todos un beso nos espero en los directos muchísimas gracias a todos chao